Música Y que pasa chavales, estamos aquí en Pokémon Mystical Version Y bueno, continuamos el capítulo, lo dejamos aquí en la ciudad espacial Y vieron este impresionante centro espacial Vale, venga No puedes pasar al menos que tengas algo que ver en la guerra de Kershal Como eres de un niño no te golpearé brutalmente Aquí investigamos la forma de vencer al ejército Pokémon Al ejército Pokémon, vale Hay una guerra contra Deoxys Creo que es contra Deoxys Más allá de tu imaginación Y vale, y hay una guerra Nosotros como somos un niño no nos podemos unir Pero se ven que estamos intentando luchar contra un ejército de Pokémon Pero la pregunta es, ¿qué Pokémon? Aquí están trabajando los científicos Están armando un cohete para atacar a Deoxys directamente Si interfieres en algo, podría salir muy mal Mejor vete Guachaval, que épica está la historia chicos Aquí están trabajando los científicos Vale, dice exactamente lo mismo Lo cual no mola Pero bueno Entonces ahora, vale, vale Como acordáis, capturamos un Jinx Un Michac Siempre pongo los nombres de la gente que me dice Ponle mi nombre un poque en los comentarios Siempre pongo un nombre Bueno, venga Tomás Vale, usa Ataque rápido Venga, va Muere, muere Vale, un chip En serio, placaje Joder, como Un crítico De un crítico normal, eh Era un crítico Normal que nos quitara eso Bueno chicos Vamos a hacer procaje Y ya está Adiós 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 Vale, ahora Bien, perfecto Vale, Tomás Nivel 14 Vale, perfecto No me acuerdo que nivel evolucionaba Creo que nivel 18 O 19 Creo que era 19 la verdad Vale Tenemos a Daratini Creo que vamos a levelear a Michac Venga va Michac Ponte primero Me encantan los Jinx Eh, la verdad Un Jinx Son uno de mis Pokémon favoritos Vale, venga No, nos vamos a curar Vale El líder de Ginasio no está Así que La verdad Vamos a continuar por esta ruta Es el único camino posible Vale Oh Una ruta de mar Vale, mola Me gusta esta región Vale De tanto dar vueltas Me mareo y mucho Vale Me mareo y mucho Vale Vale Vale, joven Billy Vale, es un Pip-Lop Joder, ¿por qué todos los entrenadores Tienen iniciales? Me lo aplicáis Vale, nivel 6 Y es nivel 7 Joder, bueno Vale, placaje Vamos a ver cuánto le quitamos No creo que nos mate de un golpe La verdad Vale, venga Usa Destructor Bueno chicos Después de este vídeo Subiré otro capítulo De esta impresionante serie Espero que os guste el nuevo La Jode Que la verdad Es muy guay Me la ha hecho un colega Llamado Chopper Que es un youtuber Con el cual grabó vídeo Alguna vez Vale, venga Vamos a seguir usando Placaje Quiero que suba Al menos dos niveles Debemos subir con este Pip-Lop Vale, placaje Joder, un crítico Madre mía Semichak Vale, gruñido Vale, solo nos baja el ataque No creo que... Vale, de todas maneras Pip-Lop Estás muertísimo ¿Qué quieres que te diga? Eh, en serio Vale, nos ha dejado mal de vida Yo creo que volveremos Al centro Pokémon En total Vale, está A tiro de escopita Al centro Vale Toma Pip-Lop 7 Pip-Lop Vale, en serio Creo que ganamos más experiencia Vale, sí No, no, no No quiero cambiar Vale, venga Que Pokémon Vale Snorung Joder Que Pokémon más bueno Vale, placaje Nieve de polvo Eso que nos congelaba No, este ataque Oh Nos ha dejado dos peces Madre mía Vale, le quitamos poco Vale Solo le he querido dejar a Micheak Para que ahora Saquemos a nuestro Dratini Y con lo cual Gané Prince y Micheak También Vale, tenemos que ir al centro Pokémon Rápido, eh chicos Pero muy rápido además Vale, venga Nieve de polvo Eh No, joder En serio Cuando quita nieve de polvo Y pastrueno Vamos Madre mía En serio le ha quitado tampoco Dratini Vale, doble equipo La evasión aumenta Vale Eh Venga un placaje Creo que deberíamos No electrocutarlo, eh O sea, paralizarlo Es lo mismo Vale, doble equipo Vale, perfecto La evasión le baja Onda trueno Vamos, onda trueno Onda En serio Vale Creo que ha fallado Pero bueno Venga Vamos Dratini Vamos, vamos Dratini Bien, perfecto A 10 Vale, sube a nivel 14 ¿No? Vale 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 Vencimos al joven Billy Ay, ahora tengo ganas de vomitar Ayúdame, porfa Joder Este niño Madre mía Pero Madre mía Vámonos Vámonos Vale, venga va Al centro Pokémon Vale Madre mía Bueno, al final Era cierta mi hipótesis Sobre que había una guerra Contra Deoxys Joder Ah no Mi hipótesis era O sea, mi teoría Más bien era la de La de que en ese cohete Iríamos a otro planeta Pero al final no era así Era Tendríamos que ir Atacar a Deoxys La verdad Eso Mola bastante Vale Vale Hemos curado ya Vale, joder Vale Esta tiene un sprite Diferente a la de los demás ¿Eh? Vamos a ver si dice algo interesante El Pokémon necesita descansar Por eso el Tega Siendo Pokémon Vale Eh Vuelva por la Cueva Mística Vale Esa cueva va a ser importante ¿Eh? Me da a mí Vale Joder Yo tenía Yo que tenía ganas De luchar contra el entrenador Vale, vamos a hablar No está Lo siento Vale, no está No da ninguna pista De dónde podría estar Vale Eh, también podemos ir Por aquí abajo Una cueva En serio Creo que había que ir por aquí Lo ve en la Cueva Mística Vale, vamos a guardar La partida Vale Sí, sí, sí Vale Vamos a ver qué pone Cueva Mística La cueva recibió este nombre Cuando un investigador Llamado Oag Oag Ojo Descubrió que Que es la nueva Es una cueva Con pasto y árboles en ella Él creyó Que fue obra de los Pokémon Místicos Por eso la boquizó Con este nombre Que nos deja conformes Vale Los Pokémon Místicos No sé si se refiere a Deoxys O al Pokémon de tipo psíquico El caso es que hay árboles Dentro de esta cueva Vale, un objeto Ojo Vale Antiparaliz ¿Para qué quiero un antiparaliz? Joder Si puedo yo paralizar Vale Vale, un Subat Subat Vale ¿Tenemos Pokémon? Sí, creo que compramos Pokémon Vale Pero vamos a capturar este Subat Placaje Placaje Vamos Mischak Vamos Mischak Vamos Mischak 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 Venga Suba a nivel 8 Necesitamos que este Mischak Suba a nivel 11 Por lo menos En este capítulo Lo cual va a ser Muy difícil La verdad chicos Yo sigo pensando No me acuerdo Cómo se obtenía ese Riolu Si me lo podéis recordar En los comentarios Bueno, puedo mirarlo En el vídeo anterior Pero me dijiste No sé qué de un Riolu No me acuerdo Quién me lo dijo Vale Se ha quedado a un PS Madre mía Vale ¿Cuánto nos quita? Vale Vale, su energía No nos hace nada en verdad Este Subat Vale Vamos a usar Pokémon A Pokéball Vamos chicos Rezad Cruzad los dedos Para que no gastemos mucha Pokéball Vamos, vamos Subat Uno Dos Tres Madre mía Capturado Subat es nuestro Vale Vamos a ver Qué nombre le pongo Que sí, que sí Vale Voy a mirar Qué nombre le voy a poner Si queréis que le ponga Algún nombre vuestro A algún Pokémon Lo dejáis aquí En los comentarios En cualquier lado Y yo lo haré Obviamente Sois mis mejores suscriptores Vale Ahora el nombre es Mig Tony Vale Es un nombre Vale, mola Me gusta el nombre Vale Mig Mig Tony Tony para los amigos ¿No? Vale Mig Este nombre también Tiene su Vale Vale Mig Vale Todo No T-H-O A ver Un momento A ver A ver Es que el nombre Tiene lo suyo A ver Vale Mig T-H Vale ¿Y con Y o con I-S? Vale Con I-S Con I-S Vale Aquí Madre mía El nombrecito Eh Bueno chicos Pues tenemos A nuestro Subat Madre mía Mig Tony Continuamos Vale Tenemos a Mig Tony Vale Vale No Oh Un Yodu Vale Eh No La verdad No tengo que hacer un Yodu Lo he tenido en varios juegos de Pokémon Y como que no Vale Oh Vale Maya Ayúdame Me vienen siguiendo Oh Será el Team Rocket Deja mi Pokémon en el centro Pokémon de Isla Vuelvo Vale Isla Vó Isla Vuelvo Y ahora me sigo un Me sigo un Rocket Te ayuda Vale Traedme al Rocket Que yo le voy a partir el trasero Madre mía Blasco Está muy Está muy cani Eh Muchas gracias por ayudarme Nunca más te lo voy a volver a insultar ¿A insultar? ¿Cuándo me insultaste? Tía Mala mierda Te dejo abandonada Aquí te Y que te bate tu bebé Tú dame tu Pokémon Y no te voy a golpear Hostias Golpear Yo y mi equipo Pokémon te daremos una lección Malte Imbécil Imbécil Madre mía La prueba de que es Blasco Ha escrito en vez de imbécil con B con V Madre mía Vale Es Blasco Obviamente es Blasco Cuida tus modales negros de la villa Peleemos Negro de la villa Vale Yo no soy racista Así que Puede que estemos a Blasco Vale Vale Soldado Sin Rocket Busca pelea contigo Vale Un Fin Finéon Finéon Pero si este Pokémon no lo recuerda a nadie ¿A que no lo recuerda a nadie? No Nadie Nadie Vaya mierda Boke Vale Venga va Venga va Placaje No Que está a nivel 10 Blasco Pero que haces Debalado ya Vale Objeto Vamos a usar una Poción No Poción usar Vale Venga Bien Perfecto Vale Yo creo que vamos a atacar con Dratini Venga va Vamos Dratini Vale Y facturo en el facturo no le hará mucho daño Madre mía cuánto lo ha hecho Es súper efectivo Vale Un hidrochorro Vale Hidrochorro Madre mía Vamos A Dratini no lo he vencido Ni tío Dratini es el puto amo Nuestro mejor Creo que Dratini es de ahora Uno de mis Pokémon favoritos Fíjate Vale venga va Subimos de nivel Obviamente Por favor Vale Ha subido a nivel 8 Nuestro Si si creo que ha subido a nivel 8 Michak Vale Un Driflum Cuidado con Driflum Vale Creo que vamos a cambiar a Vale Vamos a cambiar a Mi Tony Vale bien Menos mal que no lo ha matado Vale Objeto no Vamos a cambiar a Y ahora cambiamos a A Dratini Vale Y para Dratini Vale Y para Dratini Vale Creo que le vamos a paralizar Onda Dratino Reducción Huye Ojo Este Driflum Va a darnos mucho problema Bueno ya no Está paralizado Jaja Que te follen Vale Vale bien paralizado No 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 Vale Black Para darle al turbo Que o sea A esto Para que vaya rápido Que si no 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 Vale Y para Dratino Vamos Y para Dratino Y esquiva el ataque Madre mía No lo mata al final Y para Dratino Vamos chicos Podemos con este Podemos con este Driflum Creo yo Vamos Vamos Y para Dratino No tío Y para Dratino Toma Toma Dratino Y para Dratino Vale Vale y para Dratino Venga joder Y lo esquiva Y lo esquiva Toma Dios Dratino Madre mía Madre mía Por fin Venga va Vale Soldado El Team Rocket Vale Le hemos vencido Cielos Me pateaste el trasero Justo lo que dijo Blanco además Vale Bueno Al menos sé que Maya no tiene Los Pokémon de aquí Jeje Pero escucha niño El Team Rocket Y el equipo Nask Nos uniremos Para ayudar a Deoxys Y poder continuar La guerra Y así Venceremos A los tres Pokémon Místicos Oh Lo que acabo de decir Chicos El equipo Sabía que habían Dos equipos malvados Ya me extrañaba Que solo estuviera El Team Rocket El equipo Nask Y el Team Rocket Son como dos equipos Que se han aliado Y quieren que la guerra Contra Deoxys Continúe La verdad No sé por qué Y con el objetivo De derrotar A los tres Pokémon Místicos Que creo que son Deoxys Mesprix Y Azzles Y además Giovanni En el primer capítulo Dijo que quería A estos Pokémon Para Algo así como Para conseguir a Suicol Y no sé por qué Querían a Suicol La verdad Rin Rin Llamada Del CP de Pokémon Ya está listo Vale Toma esta Super Ball Bien Tenemos Super Ball Vale De la mochila De bolas Vale Ahí guarda los huevos Hasta luego Pokémon Sallá voy amiguitos Vale Vale Vamos a ver Si ahí arriba hay algo Vale No Solo está este puente Vale No 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 quiero luchar No quiero luchar No No Adiós Yoduk Vale Vale Aquí por huevo Debe de haber algo interesante Oh Un Onix No No quiero un Onix Vamos a Placaje Venga va Le haremos mucho daño Creo yo Vale Esquiva ¿Qué le pasa ahora a este Pokémon? Me esquivan todos los ataques ¿Eh? Vale Por cierto ¿A qué minuto estamos? Vale Minuto 5 Perfecto Bueno Minuto 5 de vídeo No En plan Desde el corte Ya para mí Es un minuto 5 Vale Aquí un poco le quitamos Vamos a escapar Vale ¿Qué coño? Vale Vamos Blasco Joder ¿Cuántos Pokémon salvajes? Vale Creo que tenemos Un Un Vale Vale No tenemos Repelente Mierda Vale Vamos a subir por aquí Joder Madre Dos Pokémon Placaje Vale A este le quitamos A este sí podemos ganar experiencia Vale Mixtap Placaje A ver si aprendes algo nuevo Un crítico Madre mía Mixtap Fucking amo Vale Venga Nivel 9 Bien Perfecto Vale Aquí no hay nada Vale No espera Que todavía no se ha visto todo Vale No Espera 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 Chicos Vale Vale Un Zubat Vamos a escapar Vale No Contra los Sonics No podemos al parecer Así que Escapamos Vale Esa es la salida ¿Quién eres? Estar aquí en el pasto Me tranquiliza Es como estar en un vivero Por algún día Tendré que salir de aquí Ah Pero algún día Tendré que salir de aquí Vale Sabía que había algo útil Eh Mirad Eso sabéis Que es un fósil ¿Qué es eso? Vale No sé que es eso Pero será importante Vamos allí chicos ¿Qué coño? No podemos pasar ¿Qué coño? ¿What? 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 Vale No Un Yodu ¿Cuánto? ¿Cuánto le quitamos a Yodu? Vale Quitamos muy poco Vale Normal Tienen más defensa Que los Zubat Los Zubat En verdad Para aliviar bien De puta madre En todos los juegos A mi siempre me ha servido Vale Por aquí Vale Oh 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 Nigga Pero que Pokémon Más bueno Un Sh... ¿Qué cojones? Este Pokémon Es la maldita polla Vamos a capturarlo Ya Placaje Por favor No le mate No le mate Vale No le mata Un Kirit Un Kirit Le hemos quitado Eso Así que Bueno chicos Hago un corte Y cuando Y cuando esté A menos vida Lo capturamos Ya le he dejado Mal de vida Me ha costado Mucho Como podréis ver Mirad A nuestro Michak Vale Vamos a usar Una poción Ya le hace Una poción Que usamos Vale Nuestro Pokémon De estar un poco Mal de vida Vale No No ¿Qué usamos? Vale Nuestro Pokémon De estar un poco Mal de vida Vale No Vale Vale Nuestro Pokémon De estar un poco Mal de vida Vale No Vale Nuestro Pokémon De estar un poco Mal de vida Vale No 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 es normal Esto No es normal Me equivoco De botón No No es normal Salido Salido Uno Salido Dos Vale Esto lo ha colocado De allí Gery ¿Crees que me importa Que lo haya colocado El fucking Gery? ¿Tú quién eres? Estoy protegido Protegiendo el fósil Sabía que era un fósil Madre mía Blasco Puto amo Vale A ver ¿Qué ha dicho? De los maleantes Que quieren robarlo Ya Pero déjame pasar Quiero ese fósil ¿Os imagináis Que es un aerodáctil? Otro Sheldon No Que te fues el Sheldon Ya no quiero un Sheldon Adiós Sheldon Placaje Vale Y le quitamos poco Madre mía A los Sheldon Adiós Sheldon Adiós Vale Vale El entrenador Vino aquí A entrenar a mis Pokémon Bicho para el gimnasio de agua Vale 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 No me importa Lo que me digas Entrenador Si de todas maneras Voy a tener que luchar contigo Vale Un Nincada Cuidado con Nincada Cuidado con Nincada Que Nincada Es la hostia Pero así puede tener un ataque Que nos revienta No sé por qué he tenido un Nincada Lo he leveleado Y he usado varias estrategias Y es muy bueno No quedan PPs En serio No quedan PPs Pues cambiamos Venga Tomás Bueno Bueno para empezar Vamos a curar Todo nuestro Pokémon Pociones a tope Vale Objetos Poción Usar Vale Este Vale Poción Usar Y mi Tony Curado también Vale Total No creo que nos mate A nuestro querido Thomas Vale En ataque rápido ¿Cuánto le quitamos? Que poco Que poco le quitamos ¿Eh? Tornado Creo que le vamos a quitar menos Madre mía Que poco le hemos quitado Por Dios Vale Es un crítico Madre mía Tomás Ese lamo de los críticos Nos habrá salido Con un buen Pokémon En plan Con buenos PPs Y buena velocidad Y toda esa mierda Pero vamos Vale Bien Perfecto Nivel 14 No nos ha subido Nivel blanco Así que Para un objeto Vale Encontraste Eter Vale Un Eter Vale Poseo Pues dale Vale A ver Que Pokémon Vale Ruta Recto 4 Hay uno Cua Mística Vale Por aquí Por donde ¿Quién es este? Hola Tienes pinta De no ser Nadie malo Así que te diré Yo soy José Toma Encontramos al líder Chicos El líder Del gimnasio De Ciudad Espacio Necesito tu ayuda Para vencer A los Rockets Que están en busca Del fósil Necesito tu ayuda Para poder detenerlos Mis Pokémon Están en el centro Pokémon de la ciudad Necesito tu ayuda Fíjate que ya entraron Vale No todos los entraron Vale 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 Vámonos Vale Vamos a la ciudad Rápido Vale Si por aquí Por aquí se llegaba Vale Perfecto Vamos Blasco Vamos Coño El Team Rocket Ha invadido En la ciudad ¿Desde cuándo? Vale De aquí ¿No? Ah vale No Ahora es cuando Tenemos nosotros Que ir por el camino Hacia el fósil Creo que ahora El policía No estará ¿No? Creo que no estará Bueno A ver A qué minuto Estamos Vale Se me han pasado Tres minutitos Bueno Tres minutitos Entre el corte En verdad Ahora estaré por el minuto Catorce O incluso más Vale Venga Va Vamos Blasco Eh No No toca ningún Pokémon Vale Antelo Madre mía Arceus Gracias Un fucking Aaron No me jodas Aaron Uno de mis Pokémon Más Bueno Favoritos No No todos Son mis Pokémon Favoritos Madre mía Arun Que agro Un que Pokémon Por Dios Vale No nos quedan BPs Vamos a cambiar Amictoni Venga Vale Chupavidas Chupasela Aaron Chupasela Aaron No Venga Chupavidas Vale Otro corte Es que no es normal esto No es normal Lo digo yo Chicos Vamos a capturar Este Aaron Super Bowl Vamos a gastarla Super Bowl No quiero problemas Vamos Vamos Por favor Aaron Quiero un Aaron Uno Dos Tres Toma Tenemos a Aaron Vale Bien Tenemos a Aaron Perfecto 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 Vale Si Como nadie ha escrito En los Comentarios Ya no tengo nombres De personas En los comentarios Así que le voy a poner Algún nombre Algún nuevo Que yo me invente Vale Vamos a llamarle Ehhh Vamos a llamarle Chopper Venga Vamos a llamarle Chopper Porque él es el Youtuber Que me ha hecho Y es muy buen amigo Y grabo con él Muchas veces Y joder Yo creo que se merece Un nombre de este Pokémon Y además Un Aaron Joder Un Aaron Vale Chopper Vale Venga va Chopper Tengo a Chopper Bueno chicos Espero que me haya gustado El capítulo de Pokémon Mystical Version En el siguiente capítulo Vamos a Joder Vamos a vencer al Team Rocket Y a coger el Póssil Y seguramente a luchar Con el líder de Ginazio Espero que me haya gustado Hasta el próximo vídeo De Pokémon Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!